Tos contra el pudor en plena vía pública, vecinos indignados por tener que presenciar prostitución callejera de hombres en las puertas de sus casas. Yo el otro día, nomás 6 de la tarde, acá un tipo parado así con todo, el cierre abierto, o sea, es increíble de verdad. ¿Y esto todos los días? Es todos los días, de lunes a domingo, inclusive domingo es más. Ayer, antes de ayer vinieron ustedes y mira, hoy día en la mañana que yo llego, porque yo vengo de tiempo, siguen igualitito, como que sin nadie hubiera venido. Tras la denuncia que realizó Panamericana Televisión, la Municipalidad de Lima realizó un operativo la tarde de este miércoles. Hemos llegado hasta el pasaje de García Calderón en el centro de Lima, el casco histórico de Lima, donde personal de fiscalización de la Municipalidad de Lima viene realizando intervenciones a hoteles como este, por ejemplo, que en el interior, pues, facilitaba en el ingreso, acceso a trabajadoras, trabajadores sexuales, que aparentemente, según la información de los vecinos, pues, habrían ocupado todo lo largo de este pasaje. Este viene a ser, por ejemplo, otro de los hoteles que por fuera, pues, no da mayores luces de que sea un hospedaje o un hotel. Sin embargo, en el interior, nadie sabe qué es lo que ocurría. Tenían todo controlado en los exteriores de estas fachadas, cámaras de seguridad que registraban el minuto a minuto de lo que ocurría a lo largo de este pasaje. No puedes salir ni a comprar pan a las siete de la mañana porque ves una barbaridad de cosas. Y esto de aquí así parece una, una, este, ¿cómo te puede decir? Como la mení, como, este, el ajiver de esos antiguos. O sea, existe prostitución aquí en esta calle. Exactamente. Y cuando no entran, afuera lo hacen. Nosotros vamos a tomar todas las evidencias, ¿no?, del registro de entrada y salida de los hospedajes, ¿no?, para poder nosotros enviar a la policía y ellos hagan su investigación, ¿no?, de que hay algún posible delito de prostitutismo, ¿no?, o trata de personas. Por lo pronto, los vecinos seguirán alerta a lo que pueda ocurrir en este pasaje, pues habiendo hecho pública esta denuncia, temen que pueda existir represalias en su contra.